No, es que tiene estilo, ¿eh? Sí, tiene estilo porque, o sea, tiene muchos edificios modernos Como has dicho tú, ¿no? Que la ciudad en general es muy moderna ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva reacción En el canal de Mark Style Jr. y estamos de vuelta con Moreno ¿Qué pasa, brother? ¡Oh! Chavales, el vídeo de... Bueno, primero de todo quería dar las gracias Porque ya somos 4.000 personas en el canal, muchísimas gracias de corazón Por el apoyo, solo... Este canal solo lleva 4 o 5 días Y ya somos 4.000 personas, ¿vale? Una locura El vídeo de 32 estados de México, lo apoyasteis muchísimo Y he decidido, pues, empezar ya con la serie esta de México con Mark Style, ¿no? Ya sabéis, donde vamos a reaccionar a todos los estados muy a fondo Para conocer bien sus culturas, sus tradiciones, sus ciudades y todo lo que conlleva, ¿no? Así que, gente, vamos a empezar por Aguas Calientes 2020 Encima son vídeos actuales, así que no habrá problema Aguas Calientes, pues, es el primer estado al que vamos a reaccionar Así que quiero que me dejéis por comentarios muchísimas cosas de este estado, ¿vale? Porque se van a venir, aparte de la ciudad, pues, ya, como he dicho, ¿no? Temas de comida, temas de si hay playas o si no, ¿sabes? Muchísimas cosas sobre el estado Dejádmelo todo por comentarios Y ya sabéis, vamos a hacer... He decidido que el orden de los estados va a ser el orden que hay en el vídeo de 32 estados de México, ¿vale? Así no habrá ningún problema, ¿vale? Así que, chavales, ahora sí que sí Vamos con esta pedazo de reacción Y... ¡Let's go, familia! Ok, Aguas Calientes Nada es que veo algo de este estado Yo también, la verdad, yo también, yo también Sinceramente sí Ojo, ahí está Aguas Calientes es la capital y ciudad más poblada del estado, bueno, en la zona centro-norte de México Cuenta con una población cercana a los 950.000 habitantes Guau, flipa Y alrededor de 1.125.000 en su zona metropolitana Ahí está, lo que sería el estado Su economía se basa primordialmente por su industria electrónica y automotriz Vale Además del comercio y los servicios Vale Generando así un Producto Interno Bruto aproximado de 4.709 millones de dólares Uf, es mucho, ¿no? Bueno, a ver, yo tampoco sé comparar mucho esto del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto, pero, hombre, para ser una ciudad así pequeña, ¿no? Que yo, aunado a otros factores, hacen que la ciudad tenga un índice de... Por cierto, como siempre tendréis el canal original en la descripción, ¿vale? Sobre todo eso, créditos al canal, porque estamos reaccionando a un vídeo que ha hecho esta persona, ¿vale? Desarrollo humano muy alto, de 0.813 Ok En cuanto a turismo se refiere, la ciudad cuenta con un bello centro histórico Vale Donde destacan la Plaza Patria, la Catedral, el Jardín de San Marcos, el Templo de San Antonio, el Palacio de Gobierno e infinidad de museos y centros... ¿Esto es el palacio, en serio? ¿El Palacio de Gobierno que ha dicho? Es una locura esto, ¿eh? ¿Gobierno? Mira, mira, mira ¡Guau! Sí, parece un coliseo esto, ¿eh? Es una locura, tío Es una pasada Infinidad de museos y centros culturales Además de otros sitios de interés Como el Parque Tres Centurias Y la Isla San Marcos ¿Vale? Solo por mencionar algunos Todas estas cosas que están diciendo, son lo que me tenéis que pedir en comentarios, gente O sea, yo voy a reaccionar a todo esto que está diciendo, todo a fondo Ya sabéis, este canal es para eso México con Marques Style Para cuando vayamos a México que ya estemos bien informados de cada estado Te invito a que continúes disfrutando el vídeo Ahí está Y a que conozcas más la bonita ciudad de Aguascalientes Perfecto Bueno, yo, pues la ciudad muy así, muy bonita, muy bonita Sí, sí, sí ¿Moderna? Sí, muy moderna, es eso Muy moderna, aquí Lo he visto ¿Qué pasará, eh? Que todos los estados tengan algo, no sé Cosa súper Hay una ciudad que se disfruta muy bien en verano, también Sí, tiene pinta, ¿no? Es como veraniega, ¿no? Para usar una película para que veas Veraniega, pero tranquilita, ¿sabéis? Sí, sí, sí Guau Ya ves No sé, es que en verdad esto parece de lujo todo, o sea, no entiendo O sea, ¿en serio todos los estados que reaccionemos van a salir cosas así? O sea, me deja lujo esto de tiempo Ahí está Guau Me he hecho mis tacas, chaval Qué locura Me encantan las tomas que están grabadas con dron, tío Es una pasada Es como sale mejor en los vídeos, tío Tendríamos que comprarnos un dron, ¿no? Para cuando vayamos a México Eso, ojo, ojito, ¿eh? Aeropuerto Uuuh, Cachi Estadio, chaval Hostia, vale Qué maldita locura ¿De equipo es? No, no Uh, campo de béisbol De equipo, no, no tengo ni idea de la verdad Supongo que cada estado tendrá su propio equipo, ¿no? No sé Déjalo por aquí abajo Si Aguascalientes ¿Cómo se llama el equipo de Aguascalientes? A lo mejor se llama igual, no sé Está guapo, hombre Aguascalientes Sí, sí, sí Ambiente cálido Estados, Estados Tienen algo Aguascalientes Me puede bandera Pero apunto Sí, sí, sí No, no, no La bandera de México nunca puede faltar Grande y en cada estado Representando ahí Y el ángel también Ojito, ¿eh? Saludas con ti Que no se quede Tampoco 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 ¿Tú es que? ¿Tienes estilo, verdad? Sí, tienes estilo Porque, o sea, tiene muchos edificios modernos Como has dicho tú Uno, que la ciudad en general Es muy moderna Pero aparte también tiene sus monumentos así Históricos, ¿no? Ahí está Y, y Coño, ¿qué es lo que hace referencia a Aguascalientes? Por ejemplo, no estoy tal, dicho No, no se puede cambiar, ¿sabes? La ciudad avanza moderno Se moderniza Pero es como Exacto No puedes Exacto No puedes cambiarlo Aparte, tiene el valor que tiene Por ser histórico Entonces no vas a hacer lo moderno Porque entonces perdería valor, ¿sabes? Una cosa que tiene antiguedad, ¿sabes? Pues, coño Se valora Sobre todo Los años que la mantienen, ¿eh? Porque eso es lo más complicado La tienen que mantener bien O sea, el índice es barco Transmite como las personas en él son muy mafias, ¿eh? Buen rollo ¿Sabes lo que tengo? Buenas personas Ya ves Y encima nos ponen esta musiquilla así Joder Buah, es que no No, es una locura, ¿no? Bien, bien Vamos, Aguascalientes Chimaco Alcamiento Me gusta mucho la ciudad, ¿eh? Eh, parece una ciudad tranquila O sea, es grande Pero parece una ciudad tranquila, ¿eh? Para vivir yo creo que está bien, ¿no? Tranquilito O qué? Ojo que a lo mejor Reaccionando a este tipo de vídeos Nos damos cuenta de dónde podríamos ir a vivir Porque claro No solo es viajar a México Que es vivir también Si me gusta, ¿cómo vamos a quedar? Gente Lo tengo clarísimo Ojalá, ¿eh? No, pero la verdad es súper bonito Súper bonito todo Y qué pasada Ya ves Fíjate, ¿eh? Lo que dice Aguascalientes, 2020 La ciudad hidrocálida, ¿eh? Ubicación creencia Mucho rebobazo Que sea Un peste Y ahí está Uy, chaval Mira este monumento Ojo Ojo Oye, ¿qué monumento es ese? Porque yo antes Sin darme cuenta Me pensaba que era el ángel Pero no Y luego cuando se ha acercado digo Oye, si no es el ángel Vale, ¿este monumento, gente, cuál es? O sea, ¿esta estatua? Déjenlo aquí abajo Ya sabéis, dejadlo por comentarios Vamos a aprender Chaval Una maqueta Es una maqueta gigante eso, ¿eh? De un tren De los antiguos La bandera que hay en México Eso lo voy a pedir Ahí está el campo de béisbol Que yo creo que yo De la música Puede ser, puede ser Uuuuuh, imagina Ojo Se me va desde acá Ahí están los créditos Vale, familia Pues nada Por aquí vamos a terminar la reacción Ya sabéis Sobre todo Ponerme aquí abajo Como en el primer vídeo De dónde sois vosotros, ¿vale? De qué ciudad sois De qué estado sois Y seguir comentando Pues el tema de Las cosas más importantes De vuestros estados Porque ya os digo No mentimos Vamos a estar reaccionando A todos los estados Y a cada una de las cosas Que tiene más importantes Así que familia Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado De corazón Que eso es lo importante Y nos vemos En la siguiente reacción Familia Let's go Eh, Aguascalientes Ciudad moderna Me ha gustado bastante Para ser la primera Vamos a servir Aguascalientes ¡Aaah! ¡Let's go!